hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial de este su reportero y su amigo mario devara como siempre dándole noticias información de mucho interés para nuestra comunidad espero que tengan una feliz comienzo de semana un feliz martes y pues bueno ya que se comenzaron a conectar y quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día fíjense que tiene que ver con ustedes saben que prácticamente les hablamos de este tema porque tristemente hay muchas pero muchos problemas que están pasando en nuestra comunidad relacionados con el licor desde violencia doméstica desde casos de abusos sexuales relacionados con el alcohol hasta casos de personas que van manejando borrachos etcétera pero hoy en particular sucedió algo bien interesante aquí en la ciudad de norcro georgia tengo el vídeo exclusivo aquí está el enlace en este en este facebook que estoy haciendo tengo el vídeo exclusivo que me dio la policía donde se ve a un hispano un señor de casi 60 años 59 para ser exactos este señor es de origen nicaragüense resulta ser que este caballero él llegó a una casa en norcroz entró como juan por su casa bueno no hasta dentro de la casa pero si entró al territorio de la vivienda se sentó afuera en el porsche que le llama 60 en una de las sillas que estaban ahí sacó sus cervezas y empezó a darle a darle a darle a darle una tras otra tras otra tras otra obviamente en los dueños de la vivienda no tardaron en darse cuenta y cuando descubrieron de que había un extraño ahí chupando bueno chupando le decimos nosotros en mi país no esté lo que llamar lo que hicieron fue llamar a la policía al 911 lo que me imagino que habría hecho cualquiera de nosotros y cuando lo llamaron cuando llamaron autoridades en cuestión de minutos llegó ahí una patrulla la gente la gente llegó primero un hombre después llegó una segunda patrulla un par de minutos más tarde con una mujer en resulta ser que abordaron al individuo y el individuo estaba completamente borracho intoxicado hasta el más no haber empezaron a decirle mira vete para tu casa te vamos a dar chance no está haciendo nada malo sólo está sentado pero vete para tu casa no te quieren aquí no no me voy no me voy no me voy y empezó a decirle el tipo que no los policías fueron tan amables mire sin mentirles que una hora una hora estuvieron con él tratando de negociar de convencerlo le dijeron este mira este te vamos a llevar al hotel a qué hotel estás no lo tengo mis hijos van a venir por mí pero le dijeron ya le llamaste no no tengo teléfono entonces cómo van a venir por ti si no le ha llamado total que se dio un incidente ahí bastante raro pero al final lo más curioso de este caso es que cuando le dijeron a este señor y néstor se llama él cuando eligieron a néstor gutiérrez este este que quieres ya la última vez que te damos la opción te llamó un hospital te vamos al hotel te vamos a una casa o te vamos a la cárcel él le dijo que quería irse a la casa en tenesí o sea que viví en tenesí obviamente ningún policía de aquí no lo va a llevar a tenesí obviamente pero le dijo no no te puede llevar a tenesí donde vi donde quiere que te llevemos un lugar más cercano a la cárcel le dijo él sea curioso a la cárcel le dijo el hombre ahí mismo lo pararon le dieron la vuelta le pusieron las manos así en señal de oración lo esposaron y va para el bote es sorprendente porque yo dije es bien raro no usualmente cualquier persona suplica llora implora que no lo arresten que no quería la cárcel pero que aparezca alguien y diga llévame a la cárcel cuando le están ofreciendo llevarle un raid a cualquier otro lado bien raro pero me puse a investigar y este hombre tiene récord bastante ya de hecho ha estado diez veces preso en los últimos 15 años diez veces preso por cargo de la mayoría relacionada con el alcohol solamente una vez una de esas veces que que él le faltó el respeto a un juez y lo acusaron de faltarle de eso verdad de de irrespetar a un magistrado y eso es un poquito más serio ya en estos últimos 15 años se le ha gastado más de 20 mil dólares en fianzas en multas yo siempre me pregunto cómo es que ha hecho para pagar eso porque él no trabaja entonces si no trabaja como ha hecho para pagar eso seguramente ha pagado con cárcel pero en sí un sumatorio es de más o menos 20 mil dólares pero más de 20 mil dólares así es que él ya no le tiene miedo a la cárcel para él dormir en una fría celda ya no es la gran cosa pero este señor nicaragüense me llamó mucho la atención también el hecho de saber de que pues él tiene años aquí violando la ley cometiendo todo tipo de infracciones para la cárcel una vez para la cárcel otra vez y ahí es cuando incluso en la época de obama que fue la peor de todas para los inmigrantes pues él sobrevivió a eso pasó esa etapa después llegó trump la era de trump pasó también esa etapa y pues ahora con el gobierno demócrata que tenemos verdad menos posibilidades hay pero este tipo de personas uno dice no como es que cometió tanto y sigue aquí en el país yo conozco personas de que por una infracción menor conozco una señora una madre que es la verdad un sin cinturón y por no llevar el cinturón la no licencia cárcel y la deportaron dejando sus cuatro hijos aquí o sea por una cosita insignificante no tener el cinturón de seguridad lo que llevó a la licencia y ahí terminó con un gran aprieto la pobre señora pero hombres como este que suerte no pero bueno ahí está el vídeo vean el vídeo se lo recomiendo es fuerte le va a gustar súper interesante pero el hombre muy respetuoso honesto él no mintió nada eso sí fue bastante correcto le preguntaron tu vida aquí no respondió no mintió así es que bueno a comparación de otros verdad cuídense mucho mi gente dios los bendiga a su amigo su reportero mario bevara recuerde lo vio primero aquí hasta la próxima y compartan este vídeo por favor no